Colombia estaría entrando en el mes pico de la pandemia con un promedio de 10.000 contagios y 3.000 muertes diarias por debajo de los países más golpeados, pero por encima de países del vecindario que han sido más golpeados. Dayana Cruz. Mónica, el boletín epidemiológico detalla el avance de la infección en cinco poblaciones especiales, los indígenas, las comunidades negras, los médicos, las madres gestantes y un bebé que murió contagiado. Las cifras de contagio del COVID en Colombia amanecieron entre las de Chile, que combate su segundo rebrote, y las de España, que se enfrenta al tercero y al desconfinamiento. Esta mañana las unidades de cuidado intensivo de Bogotá amanecieron con 461 pacientes críticos, las del Valle del Cauca con 351, las de Antioquia y Medellín con 220 y las de Barranquilla y Atlántico con 145 pacientes en estado crítico. Bogotá, gracias a la habilitación de nuevas camas COVID, tiene su índice de ocupación en 88.2%, decir que aún dispone de 198 camas para atender a pacientes que puedan complicarse. En Atlántico, la situación de la red hospitalaria, especialmente de Barranquilla, mejoró, después de que en los últimos 10 días hayan ingresado al departamento más de 200 camas UCI adicionales para ubicarse en los centros asistenciales con mayor congestión y demanda, donde los niveles de ocupación rozaron el 90%. Sin embargo, con 56.601 casos, sigue siendo uno de los departamentos con más contagios. En Antioquia, por COVID-19 fallecieron 52 personas. El total de decesos es de 788. El Instituto Nacional de Salud informó que con 2.104 casos nuevos se eleva a 46.834, la cifra de personas contagiadas por el virus. Actualmente hay 670 camas UCI destinadas a pacientes con COVID-19, de las cuales 469 están ocupadas. Además, hay 240 camas de este tipo para personas con otras patologías, pero ya están totalmente copadas, según datos de la Secretaría de Salud Departamental. El informe epidemiológico detalla además el contagio en poblaciones indígenas, que ya cuenta 159 muertos, afrocolombianas con otros 556, el personal sanitario que hoy acumula 43 muertos. Así como también vigilan de cerca las poblaciones de madres gestantes, pues ya han muerto 14 y sus bebés, uno de los cuales murió por COVID.